Despedir el programa me ha pedido el doctor José González Zamora, que es un médico infectólogo de la Universidad de Miami y que no necesita presentación, es un monstruo, simplemente reconocido internacionalmente. Ha pedido que le envíe un saludo a los miembros de la Facultad de Medicina de la Universidad Federico Villarreal que cumplen 58 años, están de aniversario desde acá. Y de parte del doctor José González, un saludo afectuoso a toda la gente de esta facultad. Y antes de ir.